Ramón Valdés, ni más ni menos, tuvimos oportunidad de hablar con su hija la semana pasada y tenía muy lindas palabras, una persona hermosa, Ramón. Sí, era mi mejor amigo. A sus hijos yo los quiero mucho. Esteban es un gran amigo mío, su hijo, otro hijo de Ramón. Los conocí desde niños. Entonces hicimos una muy buena relación y Ramón, Valdés y yo éramos los mejores amigos. Tanto que después de tu partida, poco tiempo después, es Ramón quien se va del chavo. Sí, claro. Como a los 15 días, él se va porque Roberto puso a Doña Florinda a dirigir el programa y me parece que a Ramón no le pareció y por solidaridad con Kiko de haberlo sacado. Vamos a hablar ahora del rol de Florinda Mesa, también gran actriz. Y son los años y los momentos y creo que todos están con bella madurez y van a saber buscar un punto de encuentro. Lo deseamos los espectadores para que haya un verdadero y genuino reencuentro muy pronto. Pero antes, te paso, Carlos, lo que dijo la hija de don Ramón, ¿sí? Carmen Valdés. Fue muy triste una salida de mi papá que jamás debió de haber sucedido. Hubo una situación que se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma ya oficial, ¿verdad? Estable. Y pues yo he dicho eso, bueno, no yo, mi papá lo dijo, ¿verdad? Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer. Y eso causó conflicto, sinceramente, porque ya habían pasado muchos años donde justamente la primer declaración que estoy dando a este programa es que Roberto lo dejaba hacer. Hasta la fecha, con los queridos amigos que todavía quedan, con todos tenemos una buena relación. No hay, por ejemplo, con Florinda no tenemos relación, por la razón que sea. No hay nada en medio como para decir pasa algo. Pero con María Antonieta, con Edgar Vibar, que es un amor de veras ese señor. Y Carlos Villagrán sigue habiendo una relación linda. Pasaron algunos años de ese momento, Carlos, en un programa que se llama La Noche es Mía, donde contás que habías tenido una relación breve con Florinda Mesa antes que Roberto Gómez Bolaños. ¿Eso en qué año fue? Bueno, fue un poquito más de 40 años. Ya es rancio, ya huele a azufre todo eso. Pero él lo sabía, Roberto sabía. Un poquito más que amigos, nada más, pero no fue una cosa así escandalosamente de que anduvimos juntos y eso. Es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma mal, pero en este caso fue así. Yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo. Por eso la gente no me cree. Pero para seguir la temporalidad, Carlos, solamente este detalle, porque no nos vamos a meter, como decís vos, en una intimidad tan antigua. Pero fue, Florinda entra como un personaje en la comunidad del Chavo y ahí empieza esta simpatía contigo o era previo al trabajo en el Chavo. No, fue dentro de que hacíamos el programa del Chavo. Fue dentro de eso. Y se inició porque una vez me pidió que la llevara su coche que estaba en un taller, que sí, no traía carro, entonces yo la llevé, me invitó a su casa y así, por el estilo. Pero fue así. Una amistad que creció. Muy sutil, muy leve. Una amistad que creció, que duró poco, por lo que decís. Un vínculo que duró poquito. ¿Y crees que después eso a Roberto lo afectó cuando él empieza su relación con Florinda? No, Roberto una vez me habló y me dijo, a mí no me interesa que Florinda haya andado contigo. Dice, no, no, ni te preocupes, no pasa nada. Y entonces la hizo su esposa y como tal la respetaba, pues todo el mundo, ¿no? Hay un tema... Es decir, yo ya no estaba dentro del grupo. Pero fue la esposa de Roberto y por eso la respetaba. Seguro, claro. Carlos nos comentó un colega mexicano que justamente don Roberto Gómez Bolaños tenía su esposa, la madre de sus hijos, uno de ellos trabaja actualmente en Televisa y además tenía una mujer a la que quería mucho, una mujer muy joven, que lo deja, ¿no? Lo deja intempestivamente y se deprime mucho. Mismo se lo comentaba a ustedes ahí en el estudio donde grababan y ahí es donde Florinda Mesa empieza a contenerlo y a consolarlo y nace la relación con ellos, ¿no? La verdad que no supe cómo fueron las cosas, supe... Bueno, yo conocí a la esposa de Roberto Gómez Bolaños y a sus hijos, a todos. Pero realmente cómo comenzó la relación de Roberto y Florinda, pues se veía que platicaban ahí en el estudio, pero nada del otro mundo. Yo creo que su relación efectiva ya fue fuera de los escenarios. Y con el tiempo, ¿pudiste hablar y recomponer la relación con Roberto Carlos o fue muy difícil? Fue muy difícil, para mí fue muy difícil. A mí me meto 20 años a Azcárraga y después de esos 20 años yo le hablaba a Roberto, pero no me recibían la llamada. Para esto ya vivía él en Cancún. Pero no me recibían la llamada y no me preocupaban. Siempre tuve trabajo, Dios estuvo conmigo siempre, Dios me dio mucho trabajo, me dio mucha salud y eso me permitía tener trabajo en todos lados. Viví 8 años en Venezuela, 11 años en Argentina, 3 años en Brasil, 3 años en Chile. Estuve como 3 años y medio en lo que es la parte de Florida y otro tanto en lo que es la parte de...